La verdad que ahora sí voy de entusiasmado para que esa cita se haga realidad. Pregúndeme ahí el mensaje que está simpático, a ver que la vamos a ver, la vamos a conocer. La vamos a conocer todavía, la chica. Porque a este cuerazo de hombre no a cualquiera le hace caso. Es muy especial este hombre. Ahora sí voy dispuesto a lo que pase con esta chica. Ahora sí que pase lo que pase. Voy como un tigre eso de la selva. Aguar negro. Soy un tigre. Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuate, Negadín, Chiquitín. Nuevo video en el canal. Así es amigos, como ustedes lo pidieron, como ustedes lo anhelaron, ha vuelto a la sección muy preferida en el canal de Somos Cacahuate, Negadín, Chiquitín. Así es una sección muy famosa. Está de vuelta en el canal y traemos una cita ciegas con Don Carlitos. Sí, sí. ¿Quién no recuerda a este gran personaje? Legendario, legendario papá. Siempre he estado rodeado de mujeres y esto no va a ser la excepción. La TVA se va conmigo. Si recuerdan a este gran personaje, Don Carlitos, fue uno de los primeros participantes en la cita que empezamos a hacer en Somos Cacahuate. Y pues amigos, está de regreso porque obviamente falló con TVA. Ya no vuelvo a ahogar ninguna mujer ya. Fue una cita fallida a Benichini y la verdad Don Carlitos quedó triste. Quedó triste, nos mandaba mensaje de que no se la creía. Lo que pasó en todo este tiempo, amigos, siempre recibimos correo y revisamos, nos mandó alguien que está interesado en Don Carlitos. Wow, no puedo creerlo. Don Carlitos aún está abierto, nos comentó a una posibilidad de enamorarse, de tener una relación y dice que hasta casarse. Entonces, esta persona nos contactó y de verdad dice que Don Carlos le gusta, que se le hace un nombre sencillo y que quisiera algo con él. Y entonces le comentamos a Don Carlitos que si le parecía la idea de tener una cita, Don Carlitos dijo que sí, la otra parte también que sí. Entonces, podemos, ojalá, confío que esta vez la cita, pues, se haga realidad. Se haga chingona la cita y Don Carlitos quede con el amor de su vida. Y quiere casarse, dice, güey. Y hace otra boda más, él está dispuesto a casarse. Vamos por la tercera boda. Y sí, señores, aquí está Don Carlitos. Que pase el galán de galán de Don Carlitos. ¡Ay, carajo! Vamos por el galán, el galán de galán. Don Carlitos, cuéntanos, ¿cómo le ha ido después de la cita fallida que estuvo con TVA? Pues yo creo que ahora sí se va a hacer realidad la cita esa de la chica que nos mandó ahí por el medio del mensaje. Ajá. A ver si cae la chica, pues, porque este galán no anda de en vano, ¿eh? Sí, yo seguro. ¿Y cómo se siente usted después de que terminó con TVA de esa cita fallida? Pues ahí pasó, ya nos fuimos a una terapia ahí para que olvidáramos ese amor. Ah, tuvo que ir al psicólogo Don Carlitos para poder sacar ese amor de acá, ¿verdad? La verdad es que este abierto nuevamente a una relación. Antes de dejar que se toquen limpio el corazón, sí. Eso, entonces, amigos, no se despeden el canal, lugarín, chiquitín, así que sin más que decir, ¡comencemos! La verdad que ahora sí voy entusiasmado para que esa cita se haga realidad. Según ahí, el mensaje que está simpático, nosotros la vamos a ver, la vamos a conocer. La vamos a conocer todavía, la chica. Porque a este corazón de hombre no a cualquiera le hace caso. Es muy especial esto. Ahora sí voy dispuesto a lo que pase con esta chica. Ahora sí que pase lo que pase. Voy como un tigre eso de la selva. Aguar negro. Soy un tigre. Bueno, amigos, ya estamos en el punto de la cita y pues con Carlitos elegimos un lugar donde esté libre, donde haya naturaleza, donde haya gente que hace deporte. Que esté tranquilo, queremos tranquilidad. A esta chica sí me la llevo porque me la llevo. Viene con la actitud y todo y positivismo. Qué bien, Carlitos. Se preguntarán, ¿para qué es esto? Bueno, va a ser una cita un poquito a ciega, vamos a ponerlo así. Por decirlo así, porque él, don Carlos, no sabe, no tiene ni idea de quién es. Entonces puede ser que don Carlos en el transcurso de la cita le guste o no. Esa es la decisión de él. Pero por otra parte de la cita pues está interesado mucho en usted, don Carlitos. Lo veo como un robot. ¿Has estado ido, don Carlos? Está muy ido. Está nervioso, güey. Está nervioso. Está nervioso. Mira, póngase normal, normal. No se me ponga tenso eso. No, yo estoy tranquilo. Cuando venga la chica. Vamos. Va a pasar combustible. Vamos a taparle, está para leer los ojos, por favor. A ver, los bellitos. Vamos a comprar ciega ahí. No te vean nada, eh. Vamos a comprar ciega. Mira, usted no mira. No lo digo. Ahí lo más apretado. Ahí, ahí, ahí. Estoy tranquilo, tranquilo. Es como llevar a mi abuelito. Lo va a usted esperar porque su cita ya no tarda en venir. Entonces, negarín, solo vamos a esperar a la chica. A la chica que venga. Unos cuantos momentos. Entonces, ¿quieren saber de quién se trata, amigos? No se vayan. Besa despacio, olvida rápido, toma riesgos y nunca, nunca te arrepientas. El amor no necesita ser perfecto, solamente necesita ser verdadero. Amor es solamente una palabra hasta que llega alguien para darle sentido. Para el amor no hay edad. Hola, amigos. Mi nombre es Roxana. Tengo 36 años de edad. Soy viuda y, pues, vine a hacer estas citas ciegas para enamorar a Don Carlitos porque la verdad me encantó mucho desde la vez pasada que vi el video con Que Te Vea lo despreció. Y me encanta, me encantó su sencillez, su forma de ser. Se me hace que es una persona muy caballerosa y yo quisiera conocerlo y tengo la certeza que sí me lo voy a llevar y me va a aceptar. Y la verdad, ese hombre está hermoso. Mientes, mientes, mientes. Para mí, estoy dispuesta a enamorarlo y esta tarde me lo llevo porque me lo llevo. Amigos, nos encontramos con Roxana, pues, ya la conocen un poco. Está dispuesta a enamorar a Don Carlos. Está con toda la actitud. Está muy emocionada. Te ves que estás enamorada. ¿Qué le traes a Don Carlos? Pues, unos chocolatitos y una rosa artesanal. ¡Ah, mira! ¡Órale! Mira, chequen. El guardi lo conserve. Chequense, mira, chequense nada más esta rosa, amigos. Artesanal, muy padre. Estamos a punto ya de que, pues, esta cita se empiece más que nada, Noviadín. Así es, huichinchaquetín. Hasta yo estoy emocionado. ¿Cómo ves? Ya quiero que Don Carlito se quite la venda y pueda ver a su novia. Bueno, a su pretendiente, perdón. Voy a ser su novia. ¡Vientos! ¡No! Vemos que hay seguridad. Eso me encanta de una mujer que tenga seguridad en sí porque va dispuesta a todo, ¿eh? Pues, ojalá que se dé algo. De verdad, de todo corazón, les deseo que esta cita se haga realidad. Venga, Dink, sin más que decir, comencemos la cita. Amigos, a mí me tocó ser el chaperón y de verdad se siente bastante emoción al ver que una cita va a salir muy bien porque todo se está dando muy bien y ya, ella está con toda la actitud de llevarse a Don Carlitos. Así que, amigos, ¡vámonos! ¡Vámonos! Carlos, ¿y usted cómo se siente ahora? Ah, bien contento porque sentí un aroma de un perfume sabroso de los que me gustan a mí. ¡Oh! Venga, amigos, va a empezar esta cita. Así que, Roxana, te vamos a dejar si lo puedes enamorar o no. Claro que sí lo voy a enamorar. Estoy segura que me lo voy a llevar a mi casa. Carlos, estoy muy emocionada por conocerte. La verdad, muy, muy emocionada, muy contenta porque hasta el fin se me hizo mi sueño hecho realidad. Después, detrás de una pantalla, ahora te veo acá. Frente a mí. He estado leyendo poesía. Y luego, me gusta tu forma de vestir. Vienes bien elegante, hueles rico. Tienes unas manos suavecitas, suavecitas de bebé. No de viejito, de bebé. Ay, Carlos, la verdad, sí me gustas mucho. Tu aroma me excita. Me gusta, la verdad, hueles entre menta y cedro, algo así, pero muy rico, algo muy apasionado y es lo que me encanta de ti y espero conocerte y llevarte y sobre todo tu peinadito. Muy bonito, muy peinadito y eso habla bien de ti. Todavía dobleteo el turno. A mi edad todavía dobleteo el turno y con ese aroma que trae esta chica me mata, me excita. Amigos, ha llegado el momento de quitarle la venda a don Carlitos para que vea a la chica de la cita. que hermosa estás. De verdad, que hermosa estás, muy chula. No pensé encontrar una mujer tan linda como tú. Y tú estás bien hermosa, muy guapo. Mientas. Espero esta tarde nos la espacemos súper bien, disfrutando en la naturaleza y que sea una tarde larga hasta la noche. Bueno, si podemos amanecer mejor. Trato hecho. Mira, Carlitos, te traje un detalle, una rosa para ti, para que lo pongas ahí en tu sala, en tu comedor. Y te traje unos chocolates. No eres diabético, ¿verdad? No, es lo que me gusta, el chocolate. Gracias, mi amor, por el desayuno y eres un amor de mi hijo. Yo también te traje un detallito, aunque sea una coquita que es la que conquista y una sabrita. Una coquita hubiera caído muy bien, pero bueno, te voy a aceptar la... Ay, después lo comemos la caraca. Ahí también da la coquita y una sabrita. Para que lo botan bien. Gracias. Gracias. Hermoso. Bueno, mi amor, ya es la hora de echarnos la botanita, ¿sí? ¿Pero pronto? Bueno, ahorita una coquita y una sabrita, al rato es la otra botanita. ¡Goloso! Bueno, amigos, ¿cómo vemos, Nadine? Va bien la cita, ¿eh? Va bien, va bien chingona. La verdad que me siento satisfecho con eso, pero ojalá que al final pues culmine. Yo le traigo un postrecito, el típico algodón, me recordó al dos metrincha que tiene cuando le están dando sus besos. Ojalá podamos hacer esta escena otra vez, ¿eh? Yo le traje los vasitos porque se le olvidó al galán y pues no se preocupe, don Carlito, ya se los traje yo para que le pongamos su coquita. Entonces, amigos, no se despeguen, ya estamos casi al final del video de que esta cita pues se haga realidad y pues vamos a ver, don Carlito, ¿qué decía al final? Ya ve, yo veo por buen camino. Ya lo veo igual, güich, es obvio, no sé cómo se están abrazando, se ven contentos entonces es la intención, amigos, que lo disfruten y pues no se despeguen del canal, amigos. Nivelín, vámonos. Mi amor, es la hora de la botanita para que la pruebes. Chicharróncito. Ah, chicharrón, me gustan los chicharrón. Carlitos, ven por tu chicharróncito, mi amor. Está rico el chicharróncito, ¿verdad que sí? Ahora sí mis chicharrónes truenos. Ahí vemos ahí el negadín, pero antes, antes que tomen esto, tradición hacer el cruzadito, don Carlos, usted ya pasó por esto, así que. Sale, tomen su cruzadito, enséñale don Carlos cómo se hace el cruzadito. No. Cruzadito. Bueno mi amor, vamos a tapar los chocolatitos que me trajiste, ahora vamos a probarlos. A ver qué tal rico sale. No mamita, este chocolate es bueno para nosotros también. Yo sin Viagra, sin nada, funciona. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Uy mi amor, tú es rico tu chocolatito. Ay mira, te quedó un poquito en tu dedo. Ay Carlitos, nunca pensé pasar una tarde tan bonita. ¿Te estás divirtiendo? Sí, me estás llevando al cielo. Sí. Sí, las que están muy ricas. Y vas a ver las estrellas. Solamente más tarde que lo vean, porque no hay todavía estrellitas, pero al ratito van a salir. Nunca pensé pasar una tarde tan bonita, ¿tú te la estás pasando bien? Sí, mi amor, está rica la tarde. Sí. Para pasarle la noche quizá va a estar mejor. Sí. ¿Y eso qué es ahorita? Espérate, más noche vas a ver las estrellas. Ojalá me hagas ver las estrellas. Ya tiene rato que nadie me las hace ver. Pero contigo yo creo que sí la vamos a ver. El cielo y las estrellas. Este es hermoso, mi amor. Mientras, mientas. La cabecita del gudón. Qué rico es eso. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Amigos, hemos llegado casi al final del video. El veredicto lo tiene Don Carlitos. Amigos, ha llegado el momento decisivo de esta noche. Don Carlitos, Roxana, sé que están muy nerviosos. Dígame, ¿es o no es su corazón? Está muy bonita, me gusta su manera de ser, en lo poco tiempo que hemos tratado. Pero fue no mi corazón. ¡Noooo! 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 Mentira, mamita. Tonto, ya me habías asustado, pensé que no era tu corazón. Mi cabecito de algodón. Amigos, se logró el objetivo, lo logramos. Don Carlos, le conseguimos una pareja que la verdad lo quiere mucho, se nota que Roxana lo quiere, Don Carlos también lo quiere a ella y pues qué bonito, de verdad, qué bonito que al fin encontrá una pareja, ojalá, les deseo lo mejor, que duren mucho y pues que se den amor, que se den respeto más que nada. Logramos reunir a dos pajaritos enamorados, me da alegría ver a Don Carlos entusiasmado, miren, cómo lo acarician, lo quieren mucho. Lo están consintiendo mucho, amigos. Demasiado. Pero pues qué bueno, amigos, la cita fue perfecta, me encantó, la verdad, me gustó mucho esta pareja, Nogadín Chiquetín. En serio, si alguien más quiere una cita, pues ahí manden su correo, si quieren que siga esta sección de citas en Somos Cacahuates, deja bajo la caja de la descripción, queremos más citas, queremos citas con alguien y pues lo podemos lograr, Nogadín. Así es, Nogadín Chiquetín, como tú lo dijiste, ahí abajito pueden escribir más citas y nosotros les hacemos una a ustedes. Así hemos llegado al final de este bonito video, amigos. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar en Somos Cacahuate. ¡Estamos por hoy, amigos! Yo soy Nogadín Chiquetín. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Adiós! ¿Vamos ya a cenar, mi amor? ¿Qué cenar? ¿Vamos a ir a comer la botanita? Ah, bueno. Vamos a comer la botanita, entonces. Ahora sí ya no nos pueden acompañar los amigos porque es más privado. Amigos, ahí vemos que ya se va Don Carlos a comer la botanita. Pues qué chido, la neta, qué chido que se la pasen bien, que tengan una noche excelente. A comerse la botanita, amigos.